de todas maneras la vida nos ha ido encontrando sistemáticamente reinventándose, porque también para mí es más fácil, tú sabes es más fácil para los hombres siempre, siempre y créeme que para las que tenemos hijos es más difícil me imagino porque caso no se te vaya a enfermar el niño porque si te enferma el niño, yo no te vengo a trabajar pues ves tú no, claro no, no te vengo a trabajar si el niño se me enferma en cambio el papá si va a trabajar cuando el niño se me enferma cuando Julio César llegó a ese primer plano conmigo que la persona de la que estuvimos hablando hace poquito rato era el gerente del canal y muy respetuosamente me preguntó, ¿tú trabajarías con tu ex? ni un problema, le digo pero si queda una cagada, uno de los dos se tiene que ir claro no podés tener a dos padres de un mismo cabro chico y no pretender que uno tenga que salir corriendo si es que el mocoso se saca la cuesta en el colegio obvio ¿y quién era la primera en salir tú? no, yo, pues sí por una cosa de vocación también de mamá no, y también porque en verdad uno lo resuelve mejor sí, es verdad oye ¿te puedo decir algo? sí te voy a decir algo encuentro que que Julio César es lo mejor que hay en la televisión hoy día déjame decir cierto que no se enojen al 13 por lo que estamos diciendo pero es la verdad perdón pero pero perdón pero pero como comunicador yo creo que es lo mejor que hay hoy día en la televisión no hay más no tiene es un sin igual me encanta no tiene no tiene no tiene competencia ya ahora déjame agregar algo a lo que estáis diciendo tú porque no quiero que pase de largo que siga de largo que siga de largo que mucho de lo que Julio está haciendo hoy día tiene que ver con lo que hizo en Farándula porque una cosa es ser periodista y de investigación y otra es tener sentido al espectáculo son dos cosas diferentes y la gente de prensa le tiene tirria al espectáculo no saben que él sí él hace un buen mix porque porque o sea en estas cosas de en los debates políticos hay un sentido de espectáculo ahí exacto esa es una apuesta esa es una apuesta en escena una mise en scène que es notable yo me quiero pegar me encanta y los personajes que invitan son tremendos actores del espectáculo exacto sí los señores Moreira se van repitiendo ¿no? los Marcos Ríos Minami claro te pueden gustar las flores te pueden gustar o no pero pero son parte de la escena y ahí tienes un gran director que es Julio César Julio César los maneja increíble no, no yo de verdad se lo he dicho en su cara creo que es el mejor comunicador que hay hoy día porque hace una mezcla no es periodista serio yo no estaba tan perdida hace 15 años cuando me pareció que todos dicen ay pero cómo ahora ay no ay sí ¿vieron? yo era la básicamente fui una visionaria yo encuentro que sí y tú lo potenciaste tú le tú fuiste ¿viste? yo voy a decir voy a decir algo bien machista siempre detrás de un hombre y una gran mujer pero en este caso detrás del gran hombre hay una gran mujer y por delante 200 más pero no hablemos de eso mira